El comienzo complicado con dudas, son las victorias consecutivas. ¿Cómo llega el equipo a este partido tan importante como es el de hoy? Sí, al final es un comienzo duro, como bien decís. Me creo que en los últimos cuatro partidos conseguimos tres victorias, dos campos muy difíciles como son Levante Las Panas y Real Sociedad de San Sebastián. Y la primera portería a cero que pudimos conseguir, que es muy importante siempre eso, contra Granada. Estamos queriendo mejorar en cada cosa que no hicimos bien, en lo que queremos ser un gran equipo, lo somos, o sea, tenemos el potencial de serlo. Y el inicio fue duro, pero también el inicio fue duro con los rivales que jugamos, hoy son cuatro equipos que están arriba. Seguramente que quizás el más doloroso de todos es la manera de Madrid CF en casa, aparte de lo del Barcelona. Pero quizás a mí el que más me dolió fue el del Valencia, que vas ganando, y por dos acciones puntuales se te va el partido. Que quizás esos tres puntos son los que cambian un poquito ese lugar que uno está. Pero en líneas generales me quedo con lo que estamos cambiando y aprendiendo de lo vivido. También, Mister, el tema de mejora en el equipo creo que puede ser los goles encajados, pese a ese resultado adverso ante el FC Barcelona. ¿Cuánto margen de mejora ve en el equipo en ese aspecto? Y en eso creo que estamos mejorando. Es verdad que contra el Barcelona al final castiga a todos los equipos de la Liga. El otro día un partido que es tan parejo como con el Real Madrid termina 5 a 0, con tres tiros en los palos y tres mano a mano. O sea que podría haber sido más abultado también. Y nosotras estamos queriendo mejorar cada situación. El Día del Barcelona sufrimos mucho centro lateral. Trabajamos y lo corregimos y queremos seguir trabajando en eso. Valencia a la espalda y también queremos mejorarlo. Y queremos volver a conseguir porterías a 0, que es lo que te da muchas veces el crecimiento desde las bases para arriba. Y en ese proceso estamos y creo que hay muchas cosas que vamos mejorando y vamos haciendo bien y con eso nos quedamos para trabajar. Y en cuanto a nombres propios como pueden ser Eva, Amanda o Martín Prieto, que son futbolistas con jerarquía, con experiencia. ¿Cuántos de importantes son para afrontar este tipo de partidos como son los derbys? Claro, ellas son jugadoras con mucha experiencia, que han vivido derbys Eva de un lado y del otro, que han vivido los derbys del año pasado y nos tocó la cara y la cruz. Pero al final, todo lo que tenga que ver con estadísticas pasadas, con dinámicas de resultados, con los últimos cinco resultados, cuando se pite el comienzo es un partido especial y es un partido que hay que gestionar esos momentos. Entonces, lo que queremos es estar bien nosotras para poder darle continuidad a los resultados, a las sensaciones, a las mejoras, a lo que cambiamos y creo que ahí estamos. Ya son cinco temporadas en el banquillo del Sevilla y diez derbys vividos. ¿Qué tienen de especial estos partidos? Sí, creo que ocho porque uno fue la pandemia y justo no se jugaron ninguno de los dos. Pero son partidos especiales, aspectos emocionales, importantes. Un partido que está marcado en el calendario siempre y sabemos cómo se vive acá en la ciudad y es muy bonito y queremos mostrar una buena versión de equipo individual y siempre lo que se busca como motivación es conseguir la victoria, conseguir que la gente esté orgullosa del equipo y esperemos que sea así este derbys. Además de la importancia de ganar, como decías ahora, los tres puntos son imprescindibles para seguir estando puestos en la tabla. ¿Cómo llega técnica y emocionalmente el equipo, sobre todo después de la derrota frente al Barça? Sí, bueno, me quedo que en los últimos cuatro partidos está la derrota contra el Barcelona.